Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Buena Educación. En la primera parte del programa vamos a hablar de moda y de educación, ya que vamos a focalizar que la Escuela de Arte de Cádiz ha organizado una pasarela en la pista de patinaje del Paseo de Santa Bárbara. Queremos saber un poquito más sobre este tema y para ello tenemos el placer de tener en plató a Tocampos, que es el jefe de la Escuela de Arte, del Departamento de Moda de la Escuela de Arte, y a Blanca Puente, que es alumna y parte de esta pasarela. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Fue un placer. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ya nerviosa, bueno, ya todo lo que tenemos que hacer ya lo hemos hecho y a la espera de a ver qué tal sale el desfile del día 4. Bueno, desfile el día 4 de la Escuela de Arte. ¿Qué os parece si vemos un vídeo introductorio para que nuestros telespectadores vean de qué va la cosa? ¿Qué os parece? Muy bien, perfecto. Vamos a verlo. I loved her as soon as I saw her Warmth and intelligence radiating from her eyes A smile, a song as expansive as rays of light on the horizon I knew the moment I saw her I was smitten Around her slender neck She wore a black velvet ribbon She wore the ribbon all the time At first I thought it an affectation But no, she assured me There's a reason why But the reason is a secret Whispering in my ear Whispering in my ear She said Let us just love each other We were brought together to be each other's lover Let the past remain where it is hidden She kissed me She kissed me And we spoke no more of the black velvet ribbon Time passed Our love deepened We made vows to be together She was mine I was hers For now Forever I thought that I let it go The desire to see her completely naked For our love together Did indeed grow I thought I loved her Even with that rhythm Her grace Her charm Her care Should have been enough for me But the secret of the ribbon It was haunting You'll be sorry She softly warned If the ribbon Ever became untied You'll be sorry She said Trust me Trust me I tried You'll be sorry Well, se trata de una plataforma De lanzamiento de estos jóvenes diseñadores y diseñadoras Que están estudiando Y que han estudiado ya en la Escuela de Arte Es decir, en la Escuela de Arte se hacen cosas Cosas muy interesantes Una de ellas es esta y otra muchas De esta vamos a hablar ahora De otras en otros momentos Pero es que esto es muy interesante A qué nivel, ¿eh? Sí, 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 qué nivel Ya te puedo decir que a nivel de Andalucía Estamos muy contentos del alumnado que tenemos Y cómo responden Y cómo están respondiendo a estas enseñanzas Tanto las enseñanzas superiores Como al ciclo formativo de estilismo de indumentaria Que también se imparte en la Escuela O sea, tenemos esas dos opciones Vamos a ir contextualizando Esta pasarela de moda Que se va a celebrar Bueno, pues en estos días ¿De dónde nace la idea? ¿No es la primera edición? ¿Y cómo ha sido esa preparación? ¿Y cómo está siendo todo? Sí, la primera vez que hicimos la pasarela Como Lux, que es el nombre que le hemos puesto Como Lux Fashion Show Fue el año pasado Que fue una propuesta De la consejera de Cultura Que nos, digamos, un poco Nos lanzó el reto, ¿no? De sacar la pasarela Que normalmente hacíamos dentro de la escuela En las jornadas de Open Donde se presentaban simplemente Los trabajos de fin de grado De los alumnos de estudios superiores De llevarla fuera de lo que era la escuela Y nos planteó hacerlo en Baelo, Claudia Que fue un reto bastante importante ¿Cuál fue nuestro problema? Competimos con Dior en Sevilla Entonces, claro Era muy complicado Después de todo el trabajo que tuvimos Pues que tuviera la repercusión Que hubiéramos querido Que hubiera tenido Porque el desfile fue espectacular Este año lo hemos tenido que adelantar Por tema de oposiciones Muchos de mis compañeras Que tienen que presentarse A oposiciones en junio Y entonces lo hemos adelantado a mayo Y hemos decidido hacerlo aquí Dentro de la ciudad de Cádiz Y por eso hemos elegido La pista de patinaje Santa Bárbara Nos parecía un espacio urbano Y que puede quedar como bastante bien Porque además lo hacemos normalmente Coincidiendo con la puesta de sol El año pasado fue la de Abel o Claudia Y este año va a ser la del paseo de Santa Bárbara Que bueno, es otra puesta de sol Pero también increíble Pues que os parece Si vemos otro de los vídeos Bueno, pero esta vez Fue organizado dentro de la Escuela de Arte Y eran los trabajos de fin de grado Del alumnado de la Escuela de Arte Veamos ¡Gracias! 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 Bueno, este es otro de los trabajos realizados En la Escuela de Arte Maravilloso Y ahora sí que sí Vamos a ver Uno de los desfiles organizados En Abel o Claudia ¡Gracias! 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 Una cosa espectacular Igual de espectacular que está siendo Pues la organización de este evento Que hemos visto algunas pinceladas Me gustaría que nos contarais Cuántos diseñadores y diseñadoras Van a participar Y contarnos algunas anécdotas Por ejemplo, lo que acabamos El vídeo que vimos al principio Que es el del momento del fitting Que es el de las pruebas Que es la primera vez que se enfrentan Sobre todo a la gente Por ejemplo Por organizar la información El desfile se organiza en dos partes Alumnado que está estudiando en la escuela Y alumnado ya egresado Del alumnado que está estudiando Presentamos Hay tres propuestas Una que es infantil Que participan niños del colegio Arga Antonio Como modelo Aparte de una sorpresita Que no voy a adelantar Porque hay cosas que tenemos que reservar Claro, claro Se entiende perfectamente Y lo que hemos visto Era del alumnado de segundo y de tercero Que han trabajado sobre una tendencia Que luego te puede explicar Blanca más profundamente Ya que ella ha trabajado sobre ello Una tendencia que ellas han desarrollado En base a innovaciones Que han encontrado Que se están dando en la sociedad Y han encontrado como que hay un punto en común Y digamos que el futuro Va a estar lleno de micelios y de hongos Entonces sobre esa idea Los agentes de segundo El alumnado de segundo Ha hecho un trabajo De vestidos más comerciales Dentro de que también Entran evidentemente Todo lo que es la novedad La vanguardia, etcétera Y el alumnado de tercero Ha hecho un trabajo Mucho más de investigación Y mucho más experimental Y luego de marcas Alumnado de ingresado Participa Jerónimo Gargón Que actualmente está trabajando Como estilista en Madrid Sandra García Arce Que ha estudiado el ciclo De estilismo de indumentaria Está trabajando para una marca gaditana King Vintage Entonces ella trabaja todo el tema De lo que es el reciclado de prendas Y diseña prendas a partir de otras prendas Para darle una nueva vida Y cerramos el desfile Con Nana Caravaca Con su trabajo fin de grado Que va a ser una performance O sea, vamos a ver prendas Con un punto como muy escultórico Que se transforma en otra cosa Sobre la pasarela y en directo ¡Qué maravilla! Bueno, Blanca Blanca Puente ¿Es tu primer desfile? En realidad este sería el tercero El tercero Bueno, el primero como Lux El segundo Porque es que el primero Perdona Es que el año pasado Perdona Es que el año pasado Hicimos, como bien ha dicho Otto El primer desfile Denominado Lux Claro, pero antes Se denominaba de otra manera Exactamente Ahí está, vale, vale Y ahí la confusión Eso es Aclaradísimo Y entonces el año pasado Yo estaba en segundo Y entonces sí que Segundo también hizo Pues su propuesta O sea, hizo también Una propuesta Su tendencia O sea, se trabajó a partir De una tendencia Y se expusieron los diseños Este año Hemos trabajado en base A otra tendencia Sería el segundo Lux Fashion Show Y aparte Bueno, ya Eso a nivel de escuela Y a nivel personal Pues en otro Desfile Un concurso Que tenemos una ganadora De un concurso También hay que decirlo Pero cuéntanos Por favor Porque claro Me dice No, tengo tres desfiles Yo sabía que eran dos Pero no sabía este Porque claro Es que no cuenta nada Cuéntanoslo Claro, pues mira Yo te cuento ¿Ganadora de qué? Todo nos pasa Un certamen Para Un certamen De novias Y Y fiestas Para Un desfile Sobre novia Vestidos de novia Y vestidos de fiesta Y una compañera Y yo Decidimos participar Sin más pretensión Que aprender De verdad Que fue como Que además Que no O sea Ni siquiera Pensábamos Que nuestros diseños Podían ganar Porque había Había Vestidos de novia O sea Nuestros vestidos Eran Diferentes No era No era un vestido Clásico de novia Y entonces Pues fue eso Lo que nos dio Eso fue lo interesante O sea Y ganaron Qué maravilla O sea Tú ya vienes Con un bagaje Bueno Con un mini bagaje Y está súper bien Y la verdad Que este año El Lux Fashion Show Yo me lo he tomado A nivel profesional Yo La escuela Como ha dicho Todo Es Es Semi profesional Y yo me lo tomo así Entonces Yo he hecho Este año Un vestido de novia ¿Qué es para ti la moda? Pues a mí en verdad La moda Me da igual ¿Qué te digo? Enfocarme Enfocarme Enfocar mi cara De bueno Ale En verdad la moda Me da igual ¿Cómo me dices? No Porque te quiero explicar Cuéntame 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 En verdad la moda A nivel A nivel comercial No me interesa A mí me interesa Comunicar O expresar algo Claro ¿Qué es la moda? Para mí es comunicar Y expresarme Ahí A través de los diseños Claro Entonces Bueno Pues poder hacer Tener un concepto Detrás Como es El tema del micelio Y la parte orgánica Que ahora Por eso Por eso Te estaba preguntando ¿Qué quieres comunicar? ¿No? A través de los colores De cómo se viste Porque es un lenguaje No verbal ¿No? No sé si estás de acuerdo Conmigo Sí, sí Completamente Además De hecho Por ejemplo La moda actualmente En la industria La segunda industria Más contaminante Del planeta Y entonces Solo con un pantalón vaquero Hay microplásticos Y con las camisetas Y o sea Vivimos en un mundo Que solamente tenemos este Por ahora Hasta que vengan los extraterrestres Aquí estamos Así vienen ya ¿No? Sí, ya tardan Pues tenemos Tenemos que plantear Que tiene que haber un cambio Tiene que haber un cambio La gente tiene que plantearse Que la moda Tiene que ser otra cosa No podemos seguir Con este ritmo De producir y producir Y entonces ¿Cómo hacer un cambio Hacia lo positivo? Pues tenemos que volver Digamos A recuperar Todo lo artesanal La escuela Por ejemplo En ese campo Hacemos mucho hincapié En que conozcan Las artesanías Pero que le den Un aspecto completamente nuevo Entonces Esa parte manual Es lo que realmente Le va a dar valor A la prenda O sea Realmente Una camiseta Que te está costando Cinco euros Mira que ganga Hab he comprado Perdona Gracias a esa ganga O por culpa De esa gamba No solamente Estás contaminando El planeta Sino que hay una mujer Al otro lado del mundo Que igual no puede llegar A final de mes Ni puede tener a su hijo A su lado Porque está Durante 14 horas Trabajando en una fábrica Ganando una miseria Para que tú tengas Una camiseta De una camiseta Cinco euros Eso tiene que cambiar Y la manera De cambiarlo Yo creo que es Hasta la vez De que la moda Vuelva a concebirse Como una manera De expresarte Y dejemos de vestir Todos uniformados Y que cada cual Sea diferente Bueno Esta pasarela Es una manera De focalizar también El trabajo Que se hace En la escuela de arte La creatividad De ese alumnado Que bueno Que de otra manera Las personas No sabemos Que se está allí haciendo Entonces Me parece una idea Fantástica Que ¿Qué quieren expresar? ¿Cómo va a ser? Quieren expresar Tened en cuenta Que son perfiles Completamente diferentes Dentro de una clase Te encuentras perfiles Súper distintos Por eso trabajamos Sobre una tendencia Para darle Un poco de unidad A lo que sería El trabajo Que se presenta Porque presentar Un desfile Si cada cual Expresara lo que quisiera Sin ningún tipo De temática comunitar Aquello sería un circo Por decirlo de alguna manera Entonces necesitamos Necesitamos que haya Al menos Esa base Ese punto de conexión Sobre Que de repente Se entienda Y se puedan ver Esas diferentes visiones Pero acerca De un mismo tema Que en este caso Son los micelios Y todo el tema De lo orgánico Llevado a A la innovación A través de lo tecnológico Vais a encontrar Texturas súper interesantes Quiero decir No solamente han trabajado El diseño A nivel de patrón Coser Y se acabó Sino que el propio tejido Está trabajado Por ello Entonces están teñidos Están manipulados O sea Hay un montón De asignaturas Que se imparten En estos estudios Que ya son estudios universitarios Que somos una carrera Por cierto Va a haber un cambio Sí Desde el viernes Ya somos Escuela de Arte Y Superior de Diseño Bien Me encantan estas cosas Pues ya somos carrera Carrera universitaria Entonces Eso se tiene que notar La diferencia que hay Contra otro tipo de estudios Que no son tan específicos Y tan pensados Y tienen esta parte artística Que también debe aparecer ahí Tú que llevas muchos años De experiencia Y has dado clases A generaciones De personas Con una creatividad especial Porque entiendo yo Que las personas Que hacen estos estudios Bueno Tienen que tener algo especial ¿No? Tienen que ser perfiles Muy especiales Exactamente Porque además Es una carrera Que sí Que tiene su parte artística Pero no te deja Recrearte Digamos No tiene este punto Del artista De hago un cuadro Lo pinto Lo dejo reposar Mañana vuelvo Lo vuelvo a mirar Y hago lo que me da la gana Esto tiene que ser así Y encima al final Lo que tiene que aparecer Es un producto Que tiene que ser llevable Se lo tiene que poner gente Y si estás trabajando Para la industria Encima de eso Se tiene que vender Y cuanto más O a mejor precio Pues como que mejor Entonces claro Ese equilibrio Lo tiene que tener esa persona Entonces Complicado Es muy complicado Decía Iván Ferreiro El equilibrio es imposible Sí, sí, exacto Es como imposible Además suele ocurrir Que cuando acaban Los estudios Normalmente Se empiezan a asociar Entre ellos En plan Pues normalmente Me llevo bien contigo Vamos a montar una empresa Cuando no se dan cuenta De que de repente Estáis dos almas creativas Pero que a lo mejor En el plano económico No controláis Juntaros con alguien Que lleve las finanzas Claro O que sepa más de marketing Y montar un equipo Que sea como más completo Entonces Al diseñador A la diseñadora Se le exige Que tenga esa parte artística Que tenga esa parte De empresarial Que tenga esa parte De industria Que sepa manejar Los dinero Que sepa comunicar Que sepa muchas cosas Entonces es complicado O sea A mucha gente De hecho Empezamos con un grupo Normalmente De 30 No, normalmente no De 30 Porque se suele cubrir Todas las plazas Del primer curso Y al cuarto curso Llega menos de la mitad En muchos casos Precisamente por eso Porque se dan cuenta De que Esto no es tan fácil Como yo pensaba No es corte y confección No es dibujar figurines Es mucho más Blanca ¿Cómo has ideado Tu modelo? ¿Cómo ha sido Ese proceso creativo? El de Yo llevo dos vestidos Dos vestidos Uno de ellos De novia El de novia Bueno, como Lo quiero llevar A otro desfile También El desfile De Málaga Por lo del premio Porque está enfocado A vestidos de novia Pues ese Lo que quería Expresar es Bueno, el micelio Es como que Se enreda ¿No? Como que Como que Está todo enrevesado Y luego El bosque Es como que Está en el bosque Entonces como que Es gordito Es como Suave Pues por eso Trabajamos con Quise trabajar Con el Terciopelo Gracias Con el terciopelo Y entonces pues No es fácil Expresar Esa creatividad No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo No es fácil Hay que verlo Hay que verlo también Exactamente Es muy sensorial Y es verdad Lo que les quiero contar O sea Tú ves el vestido Y te sientes trasladado Como Sabes cuando vas al bosque Y de repente descubres Un ricosito súper pequeñito Donde hay una serie de hongos Que se están extendiendo Y que te da como Quieres tocar Exacto Pero así Pues eso Traslada a un vestido Te transmite esa sensación O sea De repente lo estás viendo Y dices Quiero tocarlo Exacto Quiero tocarlo Quiero apretarlo Y todo el mundo lo quiere tocar Y es verdad Claro Y son texturas además Y arquitecturas que están En la vida natural Se repiten constantemente Son fractales ¿No? Es como una especie de Exacto Son fractales Estamos hechos de fractales Es maravilloso Ese diseño en concreto Son nueve metros de tela Y cosidos a mano Unce a mano ¡Guau! O sea una trabajera impresionante Sí, mucho Nos hemos tirado Mi suegra y yo Cinco horas todos los días Por lo menos quince días ¡Guau! ¿Estás satisfecha con el resultado? Sí, sí, sí Súper satisfecha El resultado es espectacular Entonces tenemos prendas Pues eso Que rayan la alta costura O sea Igual no podíamos llamar La alta costura Porque el tejido No es completamente exclusivo Pero es que lo ha creado ella Si fuera un tejido exclusivo Sería alta costura Absolutamente Tú tienes que estar Orgulloso nomás Sí, sí No, no Yo cuando veo Este tipo de cosas O sea Tengo que disimular Claro Porque no tienes que estar Todo el día babeando Porque se dan cuenta Además todo no dice nada Imagínense El profesor Todo el día babeando Se relaja No, no, no Tú disimulas mucho Yo disimulo Y bueno, sí Sí, pero aquí le podrías Sí, aquí le podrías mejorar Y tú por dentro estás Espectacular Luego lo comentamos En la sala de profesores Maravilla Qué maravilla Qué bien Además Ese tipo de sensibilidades Oye Que son sensibilidades Que nos hacen falta O no Todo Son necesarias Completamente Son muy necesarias Se da cuenta que el diseño Forma parte también De nuestra vida Forma parte de nuestra sociedad No se dan cuenta Pero muchas veces Yo se lo digo O sea Lo que estáis haciendo Lo que estáis creando Es importante Hay gente que De repente un vestido Le puede cambiar la vida Pero completamente Y todo el mundo Tenemos asociados Momentos importantes De nuestra vida Que están relacionados Con un complemento Con una camisa Con un pantalón Con una falda Con el vestido que llevaste Cuando ocurrió No sé qué Te puede dar seguridad Te puede sentir bello Bella Y te pasan cosas Te pasan cosas Llaman la atención De repente alguien te pare Y te preguntas Por Dios ese vestido Conoce gente Conoce gente La verdad que Los diseños que están Bueno por lo menos Hablo de tercero Que es donde Yo estoy estudiando Han salido cosas Súper creativas Hay cosas De verdad Que se han utilizado Los tintes Tintes sintéticos Tintes naturales Como el café El té O sea Se ha toqueteado Los tejidos O sea Hemos estado Todo el tiempo Inventando Y Investigando Y la verdad que El aula Era como Un laboratorio De investigación O sea Entrabas ahí Cada día Olía algo diferente Qué asco No sé qué Además me consta Que tienes un sentido Ecológico muy importante Y así lo haces ver A tu alumnado Oye Nos quedamos sin tiempo Ya Ves Es que cuando algo es interesante Se nos va el tiempo así Venga vamos a recordar 4 de mayo El paseo de Santa Bárbara En esa pista De patinaje maravillosa Se va a producir Esta espectacular Pasarela De moda Lux Fashion Show Así que Espero que Que vayan Y disfruten De los diseños Pues De No solo de Blanca Puente Sino de Otros y otras tantas Diseñadores nuevos Que están ahí Ejerciéndose Y haciéndose Gracias Al tutelaje De Tocampo Muchas gracias Y todas mis compañeras Que no estoy yo solo A las 8 y media A las 8 y media Bueno Tocampo Blanca Puente Muchísimas gracias Y os deseo todo El éxito del mundo Muchas gracias Bueno nosotros Vamos a unas Pequeñas pinceladas Publicitarias Y corriendo corriendo Nos vamos al CEP Para hablar de un taller De flamenco Maravilloso Así que no se nos vayan La buena educación La buena educación se ha trasladado Al centro del profesorado Aquí en el CEP Porque queremos conocer De primera mano Esos talleres De flamenco Para Bueno Para el profesorado Que se está impartiendo Aquí tenemos el carter En la 16 edición Flamenco CEP De Cádiz Geografía del flamenco Para tratar este tema Que no es otro Que hablar De la innovación Educativa Tenemos el placer De tener a Fernando Vallo ¿Qué tal? Muy buenas Y bienvenido Muy buenas Gracias por Venir aquí A nuestro Centro de profesorado A conocer un poco Esta experiencia Bueno Una experiencia Educativa De primer orden Lleváis ya 16 ediciones ¿En qué consiste exactamente? Pues la actividad Trata ni más ni menos De ofrecer Una serie de pistas Para que el flamenco Se introduzca en el aula Y que sobre todo Contribuya A la innovación educativa Porque No hay que Obviar Que el flamenco Como tal Es un arte Tan rico Y a la vez Tan complejo Que pretender Que en una actividad De cinco Sesiones Pues el profesorado Adquiera unos conocimientos Elevados Elevados De este arte Sería Una quimera Una imposible Entonces el objetivo Es ese Que Esas pequeñas pistas Que podamos dar Y sobre todo La motivación Que pueda Aparecer En el profesorado Que asiste A este tipo De actividad Sirva para Para eso Para que Al alumnado Le llegue De una forma Lúdica Y divertida Unas pequeñas nociones Del flamenco Que supongan Seguro En el mayor De los casos Su primer acercamiento Al flamenco Entonces pretender Eso que sea Un acercamiento Positivo Que tenga una buena Una experiencia Y que Lo vean Como algo normal Dentro de Una situación De aprendizaje Y que Le vaya calando De un modo Transversal Ni más ni menos Claro Habida cuenta Que el flamenco Es patrimonio Material de De la humanidad Y que estamos Donde estamos Que Somos la cuna Del flamenco Utilizarlo Como material educativo Y como manera De hacer llegar Determinados Conocimientos A los chicos Y las chicas Y sobre todo La motivación ¿No Fernando? Sí, yo creo que eso Es fundamental ¿No? Ahí Se suele usar Mucho En este sexto Esa frase De que no se puede Amar lo que no se conoce Claro Entonces Si el profesorado Que Bueno Vamos a adelantar Un poco quizás El contenido Pero ya El próximo curso Se va a tener que hacer De un modo Estructurado Y Introducido En el currículum Pero aquellos niveles Más Más iniciales Digamos Que Ese Acercamiento Al flamenco Pues Va a depender En gran medida Del voluntarismo De este profesorado Pues Si no Montamos Una actividad De este tipo Así Digamos Lúdica Y que Le vean La utilidad práctica Y que caigan En que En verdad El flamenco Si ofrece Esas posibilidades Didácticas Pues Por ahí Por ahí Van un poco Los tiros En compendiar Todo Todo ese cóster Para que Al final El resultado Sea ese El pretendido Que el flamenco Llegue a la aula Pero que Esa llegada Sea De un modo Transversal Sin trauma Sin trauma Sin imposiciones Y que De un modo Natural Pues A la par Que el niño O la niña Está aprendiendo Literatura O matemáticas O haciendo educación física Le está escalando El flamenco Le está escalando La música Los acordes La voz La letra Que a través El flamenco Tenemos que recordar Que hay una mirada Del mundo De la época Una mirada Del hombre De la mujer O sea Es tan transversal Estudiar el flamenco Que lejos Nosotros Como bien saben En la buena educación Tratamos el tema educativo Lejos de ser un aprendizaje De cuál es la diferencia Entre una petenera Una seguidilla Que es muy interesante Pero lejos de querer Irnos ahí Queremos situarnos En cómo podemos aprender Y evolucionar Como personas A través del flamenco A mí me gustaría Fernando Saber Cómo ha ido todo A través de estas 16 ediciones Qué evolución ha habido En la implantación De estos talleres Cómo el profesorado Adquiere estos conocimientos Para qué lo utiliza Y si es feliz Con esos conocimientos Si los utilizan bien Muchas preguntas ¿No? No, no Te he captado perfectamente Tu intención Pues te tengo que decir Que son ya 16 ediciones Como bien comentas Y la evolución Ha sido muy satisfactoria Desde el punto de vista Del C Como organizador De esto Porque la primera Evolución positiva Está en la respuesta Del profesorado Recuerdo aquellos primeros cursos Que me veían Como un friki De esto Al sacar un curso De flamenco Claro Hace 16 años ¿No? Más o menos ¿O más? Sí, no hace alguno más Porque Claro Yo un curso Porque yo formaba Yo coordinaba un grupo De trabajo En el colegio Servando Camuñe De San Fernando Y empecé a introducirlo A través de un grupo De trabajo Con mis compañeros Y compañeras Y el asesor Que me llevaba Al grupo Juan Antonio Pérez Pues le gustó Tanto Lo que yo estaba haciendo Allí En el curso Coordinando Este grupo De trabajo Perdón Y en el tercer año De coordinación Pues él me Me ofreció Dar un curso Yo aquello Me causó Mucho respeto Y ¿Cómo fue aquello? Pues muy bien Muy bien Pues la verdad Bien Pero Y Engalzamos Con lo que te estaba diciendo Pues aquello Fueron como Unos Unos Treinta Compañeros Y compañeras Que en algunos casos Que yo incluso Fui como publicitando Oye que doy un curso Y entonces Que se puede decir Que así como Que fui Coyéndolo por la calle A la gente Hay que ver Y ahora la gente Pagaría por esto Y ahora Bueno yo lo digo Esta actividad La lleváramos A Japón O la pusiéramos El festival de Jerez O cualquier otro festival O en Helsinki Y esto pagaría La gente Por venir A hacer Yo me acuerdo De Japón Digo Lo que daría La escuela De Japón Por tener La oportunidad De estar al lado De esta Grande Personalidad Del flamenco Que hablaremos Hablaremos también Hablaremos también De los flamencos Y las flamencas Que van a participar Que son Vamos Como diría Un gaditano Gaditano De gran categoría De gran categoría Efectivamente Pues esa evolución Es grande Entonces Porque yo te decía Que de esos 30 Primero Que costaba trabajo Porque había que llegar A 30 Si no el curso No salía Entonces había que estar ahí Casi a última hora Ya están los 30 Ahora El año pasado Hubo 100 y pico De solicitudes Este año Hemos estado A las 90 En la pandemia Fueron 200 200 y pico Las solicitudes Como era De modo virtual Así que Una evolución Grandísima En cuanto a los contenidos También Hilando Con lo que Me has preguntado Pues al principio Era eso Como una pequeña introducción Una iniciación Unas pequeñas pistas Eso ha perdurado A lo largo del tiempo Pero Si es verdad Que desde hace Unas 5 o 6 ediciones Pues Tuve la idea De hacer Como un monográfico Aunque había Cosas añadidas Que adornaban Digamos el curso Pero le dedicaba Una temática principal Entonces Un año Por ejemplo Dediqué flamenco y mujer Y nos dedicamos A ver el papel Que ha tenido La mujer En el flamenco Y por ejemplo Ahí tuvimos la suerte De contar con La cantadora Rocío Márquez Que además de una Gran cantadora Es una mujer Muy implicada Con todo el tema Del feminismo Y demás Y como ella Y otra gente Del flamenco Decimos El flamenco En su época Digamos Hace unos años Estuvo tildado De machista Pero el flamenco En sí No era machista La que era machista Era la sociedad Y el flamenco Ha sido un reflejo En todo Su devenir histórico De la sociedad Que ha vivido Y claro Era reflejo De eso ¿Qué reflexión Más buena Acabas de hacer? Pues claro Estás desgajando De ese peso A algo tan Culturalmente Tan potente Como es el flamenco Claro Es que las manifestaciones Artísticas Son reflejo Del momento Que se vive Al igual que el lenguaje Cómo ha cambiado El lenguaje A lo largo de este tiempo Con el lenguaje Inclusivo Porque el lenguaje Tú lo sabrás Mejor que nadie Es el reflejo De la realidad Entonces Qué maravilla Lo que acabas de decir Que no eres baladí Es incluso Para detenerse Pero sigamos Porque si no No vamos a tener tiempo De hablar de todas las cositas Entonces Nos contaba Que al principio Era como algo muy friki Y a lo largo del tiempo Bueno pues Se fue interesando Todo el profesorado Porque además Es una fuente De información tremenda Y una herramienta Muy importante Para desarrollar La labor De un profesor O profesora Activamente Es que Lo primero El ejemplo Que más Me llama a mí La atención De todas las personas De todos los compañeros Y compañeras Que vienen Es cuando En estos cursos Ellos ven Que las letras Que le oyen A estas grandes figuras Del flamenco Son poesía pura Claro El otro día La sesión La sesión inicial Una compañera Lo dijo Dice Es que esto es poesía Digo Poesía pero pura Y ellos no saben Siquiera Que las letras Del flamenco Están sujetas A una rima Y una métrica Que coinciden plenamente Con la literatura universal Y se quedan Fasmados Y suelen estar escritas En octosílabos Que es la manera rítmica Que tiene el ser humano Natural de hablar Es una maravilla Bueno Pensemos en manzanita Ese verde Que te quiero verde Con el romances Sonámbulo Con Bueno Lorca Que ha sido muy utilizado Miguel Hernández Pensemos Machado Machado Hoy ti solo Con ese poema Maravilloso Que le dedicó A su hija Lucía Bueno Está plagado El flamenco Es música Y ritmo Y letra Y que es la poesía Si no eso Además coincide Plenamente Que las dos Grandes temáticas De la literatura universal Es el amor y la muerte El amor y la muerte Pues en el flamenco Se cumple tal cual Está estudiado Las dos temáticas principales Amor y muerte Amor y muerte Y también añadido El tema de la madre Es curioso Que es la otra Tercera temática Del flamenco Se me viene a la mente Rocío Jurado Con el que no daría yo De nuevo Que no daría yo Por eso Pero Y además Que no deja de ser También El tema del amor Porque el amor Amor a una madre El amor a una madre O el amor de una madre Por el hijo Por la hija O sea que está relacionado Pero está Estudiado Que son las tres Las tres temáticas principales Del flamenco Coincidiendo En las dos principales Con la De la literatura universal Y digo yo una cosa Fernando ¿De cuánto tiempo Es este taller? ¿Es un día O...? Pues son cinco Comenzamos el pasado martes 25 Y ahora nos quedan Cuatro Cuatro sesiones más Hasta el 9 de mayo ¿Cuál es el papel De los flamencos Y las flamencas Cuando vienen Bueno A este taller Y cómo ¿Cómo se queda De impresionado El profesorado? Porque tiene que ser Algo impactante Ve a una Carmen de la Jara Bueno Verla Puede escucharla Compartir Antonio Martín Megalmín Perea Miguel Chamizo Sí pues La verdad es que Es muy curioso Porque Igual está Mal que yo lo diga Pero No, no Nada de lo que Usted diga Va a estar mal No, pero Lo voy a decir Aquí En tu programa Sin lugar a dudas Este cartel Que año tras año Venimos ofreciendo Es posible Por la relación Que yo tengo Con el mundo Del flamenco Hay que decir Y esto cabe destacarlo Que ¿Cuál es tu relación Con el flamenco? Bueno Pues yo Actualmente Soy el director De Concurso internacional De canto Y por petenera De paterna De mi pueblo Un concurso Importantísimo Hay que decirlo En el mundo Del flamenco Y bueno Aprovechar Esa relación Que tiene Claro Y por allí Tenemos la suerte De que van Las principales figuras Del flamenco Y entonces yo A la par Que los contratos Manejo la contratación Y actúan Pues Aquellos en el mes de julio Pues ya En la misma Tras la actuación Cuando me despido De ellos En el coche Pues les digo Mira que hago Un curso de flamenco En el CDK Y tal y tal Y la primera reacción Es la de Sorpresa Incluso miedo Yo hablarle A maestro De causa respeto Que ellos son los que saben Como yo le voy a hablar A los que saben Y entonces Después En mi labor En los siguientes meses Oye que tal Igual Y poco a poco Van entrando Y se van convenciendo De que pueden Hacerlo Y después Cuando vienen Se van encantados El día primero Estuvo Miguel de Tena Que es un cantado Muy prestigioso Y cuando se iba Estuvo casi dos horas Cantando Con Miguel Chamizo Y cuando se iba Dice Se me ha hecho corto Claro De todo lo que estaba disfrutando Y me dice Me llama las veces que quiera Y era la primera vez Que había venido Y me ha encantado Y además Un esfuerzo descomunal Vamos descomunal Vino el hombre Desde Junquera Desde Málaga Se hizo sus kilómetros Después volverse Y ellos son muy Después son muy agradecidos Porque el público A su vez Es muy agradecido Entonces Y el público Está encantado En muchos casos No han ido nunca A una peña flamenca Ni a un festival de flamenco Y se van de la sesión Dándome las gracias Por el curso y tal Y yo este hombre Yo no me había escuchado Nunca O esta mujer Donde puedo comprar discos Este hombre tiene discos Se le crea un mundo De intereses Muy bonito Muy grande Y empiezan a seguirlo Y después Cuando voy a visitar Los centros Pues me dicen Oye Pues yo me gustaría ir A ver a un niño No, no, pero que me cuentan Como los asistentes A estos cursos Cuando yo voy Y después En mi labor asesora Visito Mi centro de referencia Y entonces Me ven Por el recreo Por las clases Y me dicen Oye Que lo que hemos hecho En el curso Lo hicimos en el día De flamenco O pusimos en práctica En el día Andalucía O estoy haciendo En mi clase Y a mí eso Y a mí eso me llena De satisfacción Y entonces me dicen Pues he comprado Un disco De ese De Arcángel Que estuvo el año pasado Bueno Arcángel Maravilloso El disco que ha sacado Arcángel Ha estado ya dos veces Aquí en el curso Y entonces Pues le dicen Oye También se sorprende El ejemplo De Arcángel Que puede valer Para cualquier otro Ellos También otro estereotipo Pues El profesorado Muchas veces Piensa Que Que los flamencos Pues Representan Ese Malvivir ¿No? Que se decía Es un mundo ¿No? Arrabalario Y entonces Cuando Escucha Hablar A un Arcángel Y dice Oye Que bien habla Este hombre Y yo le digo Y que te crees Que tiene que ser Pues son gente Con su estudio Con su preparación Gente muy en el mundo Rocio Marquez Que hasta aquí Es doctora Es maravillosa Rocio Marquez Es doctora No se escucha a Rocio Marquez No la conoce Y después cuando se va Digo Es que Es que os ha hablado Además de una flamenco Una doctora Y digo yo una cosa ¿Cuáles son los beneficios De estudiar Y de conocer el flamenco Para el alumnado? Pues Es que En primer lugar Yo te destacaría La El valor Cultural Que tiene el flamenco Como música Como una de las músicas Más importantes del mundo ¿No? Equiparar Al jazz O a tantas otras No olvidemos Que el flamenco Causa La admiración De Yo que sé De los Beatles Paul McCartney ¿No? Que Paul McCartney Encerró Contrató a Camarón Para que le cantara En una habitación De un hotel En Nueva York Y cuentan Que Paul McCartney Lloraba Lloraba Y lloraba Escuchando a Camarón Allí cantar En directo O sea que Son emociones Que dices tú Bueno El flamenco Es que emociona A gente De ese tipo ¿No? Hombre Es que toca Toca lugares A los que pocas cosas Suelen llegar Que es De tal profundidad Y de tal verdad Como las cosas No suelen ser verdad Cuando te viene algo De verdad Te toca Donde tiene que tocar Claro Que digo yo Sí, sí El flamenco Que fue también Un año Se lo dedicamos A eso Flamenco Y emociones Y emociones Era Le llamamos Aquella edición Flamenco Así te siento Y estuvimos viendo Como cada palo Podría Y además Como hicimos Muchas experiencias Para llevarlos al aula ¿No? Como Que le sugería A un niño A una niña El escuchar Una guajira O que sentía Al escuchar Otro cante A lo mejor El tipo De una seguidilla Y esas actividades Pues arrojan Unos resultados Muy curiosos Que depende Además del momento Emocional En el que se encuentra El alumnado Pues expresa Unas sensaciones Distintas Y digamos ¿Cuál es el palo Que más les gusta A los chicos Y a las chicas? A los chicos La verdad es que A ellos lo que les gusta Más es el movimiento Claro Una alegría Por ejemplo Una alegría Después Sí Todo lo que implique Más movimientos Una bulería Con sus típicos Jaleos Después hay cantes Muy agradecidos Como pueden ser Las colombianas Las guajiras Esos cantes De vuelta Que invitan A esos movimientos Sensuales En el baile Y demás Sí Sobre todo Por ahí Por ahí Nos puede contar Alguna anécdota Que haya sucedido En todas estas ediciones Algo que se le haya quedado A usted grabado Imagínese Como un profesor O una profesora Le pasó algo Mientras escuchaba O a un cantador Cantadora ¿Algo que se le haya quedado grabado? ¿Te dejaste mucho esfuerzo? No, no Además Porque se me vino Se me vino a la mente El primer día El martes pasado Y es muy curioso Siempre lo digo Porque yo Yo además Yo le escribí Un libro A mi paisano El perro de paterna Su biografía Y entonces Recuerdo como Una vez vino Un asistente Al curso Que por primera vez Porque es de Málaga Y entonces Lo destinaron a Cádiz Y en su primer año De destino en Cádiz Cuando vio el curso Del C de Cádiz Se apuntó Vino como asistente Y al final De la primera sesión Se me acercó Y Claro Yo había comentado Algo del perro de paterna En aquella sesión Y se me acercó Y me dijo Quiero Me hablaba de usted Quiero decirle a usted Que yo La primera vez Que he oído El flamenco Fue en un curso Que nos trajeron En un campamento Que nos trajeron Desde Málaga A Campano Al colegio de los salesianos Y allí estuvo El perro de paterna Y yo era muy jovencito Y entonces Yo soy aficionado Al flamenco Por el perro de paterna Y dice Ahora cuando he visto aquí La sorpresa que me ha llevado Al ver que usted Ha escrito un libro Y tal y cual Esas conjunciones maravillosas Que nos ofrece El universo de repente Y esa persona Ya no falta Este curso nunca Y el martes Cuando vino Estaba la delegada De educación Justo aquí Y la jefa de servicio Y lo conocía Y dice Ah, no sabía Que era flamenco Y dice Claro que soy flamenco Y desde que estoy en Cádiz No falto a este curso Y le dice Y además Ahora cuando termine el curso Me voy a Al Villamarta Que hay un homenaje A Manolo Sanlúcar Entonces la jefa de servicio Se quedó y dice Vaya como estáis conectados Los flamencos Y es muy curioso Como se va afianzando esto Además de lo educativo Esa repercusión que tiene A nivel de motivacional Para conocer el flamenco Y truncamos también Aunque no reiteremos No se puede Amar lo que no se conoce Por eso estos talleres Que se están impartiendo Aquí en el centro del profesorado Para que profesores y profesoras Tienen herramientas suficientes Para dotar al alumnado Pues de ese amor Al conocimiento del flamenco Y a su vez a otros temas Como la poesía Como la música Cosas tan interesantes De las que hemos hablado Fernando No me queda solo Que agradecerle Su presencia Aquí en la buena educación Y agradecerle también El trabajo que hace Con los profesores Y con los alumnos Y las alumnas Muchísimas gracias Por haber venido Y por su trabajo diario Gracias a vosotros Y a vosotras Por la discusión Que hacéis De todo lo que Se refiere a la educación Y en concreto A esta pequeña parcelita Que desde aquí Desde el CEDE Cádiz Pretendemos Que vaya en aumento Así que muchas gracias Pues con este agradecimiento Nos despedimos Hasta la semana que viene No sin antes Desear toda la salud De que dispongan Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video